Paralelamente me decía que pintaba. ¿Y cómo fue invadiendo la pintura, las artes plásticas frente al diseño? No, siempre fue una actividad paralela. Es decir, yo pintaba o trataba de pintar, como dije, y me ganaba la vida siendo diseñador gráfico. Bueno, poco a poco parece que me hice conocer y bueno, se fueron vendiendo algunas obras y decidí que tenía que dedicarme exclusivamente a la escultura porque en ese momento cuando lo decidí yo trataba de hacer esculturas.